En primer lugar, sobre el vicepresidente, nosotros quisiéramos saber cuál es el tipo de diálogo, si es el diálogo con que ellos tratan a los indignados o a los que ocupa de Wall Street. Habimos las salvajes palizas policiales a las cuales fueron sometidas sectores de la oposición norteamericana. No creemos nosotros que sea el gobierno de los Estados Unidos el que tenga moral para instaurar el diálogo en un país donde existen plenas libertades democráticas y plenos espacios para el diálogo y la libertad de reunión más amplia y de manifestación más amplia que haya conocido la historia de nuestro país. Empiecen por dialogar con los indignados de Estados Unidos, los que el año pasado plenaron las calles de Nueva York, de Washington. No les caigan a palos, a porras, a balas, sino llámenlos a dialogar, vicepresidente de los Estados Unidos. Es lo primero que tienen que hacer antes de inmiscuirse una vez más en los asuntos internos de Venezuela.